Música Para nosotros es un motivo de satisfacción volver a tener la oportunidad de suscribir un acuerdo de colaboración con el Museo del Prado. Llevamos 10 años de colaboraciones mantenidas en el tiempo, tratando de aportar nuestro granito de arena a esta primera institución cultural de nuestra región, sino también aumentar el número de visitantes y conseguir lo que nosotros queremos, que es que cada vez, no solo los madrileños, no solo los españoles, sino gente de todos lados tenga la oportunidad de venir a disfrutar de este gran museo y de la magnífica actividad cultural que aquí se realiza. En este caso se trata de un proyecto de un artista madrileño y que tiene por objetivo esa idea que tuvo el rey Carlos III de hacer aquí la sede fundamental del Real Gabinete de Historia Natural en este edificio. Ese es un proyecto que nunca vio la luz y que a través de esta iniciativa de este artista madrileño lo que trata es un poco de recrear este espacio como si aquella circunstancia se hubiera producido. Yo invito a todos los madrileños y a todos los españoles o extranjeros que nos visiten a que a partir del día 19 de noviembre vengan a esta exposición y que lo hagan cuanto antes porque solo tienen hasta el mes de abril para la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!